Me acompaña Humberto Díaz Costa, candidato a la Alcaldía de la Ciudad de Santa Marta. ¿Cómo recibe usted ese cariño de la gente? ¿Cómo recibe este respaldo? ¿Cómo recibe esta candidatura? Bueno Adela, muy contento, muy complacido con Dios, con mi familia, con el pueblo. Hoy fue un día subliminal para los grandes días. Mira ese respaldo de todo mundo. La registraduría quedó paralizada con la llegada de los grandes días y esperamos que el 27 de octubre todo mundo se volque a votar por los grandes días. El candidato del pueblo. Vamos a recordarle a todos los televidentes cuáles son esos ejes principales de su campaña. Bueno, el hacer el nuevo acueducto de la Ciudad de Santa Marta con los ríos provenientes de la Sierra Nevada, río Huachaca, río Buritaca, río Don Diego. Hacer el nuevo alcantarillado de la ciudad, mejorar la movilidad con nuevas vías. También vamos a terminar las obras que queden inconclusas de los puestos de salud, de los colegios, de los escenarios deportivos. Y lo más importante, acabar el Paseo de la Muerte en la Ciudad de Santa Marta. ¿Cómo proyectará su campaña? ¿Desde la unidad o desde la confrontación? Totalmente unidad. Nosotros nos hemos inscrito como una tercería, como un candidato de centro, al cual le hago el llamado, no solamente a los de antes, a los de ahora, sino a todos los deportistas, a ustedes los periodistas, a toda Santa Marta, a todos los residentes en la ciudad, para que nos acompañen. Primero, para armar nuestra campaña y poder ser elegido. Y segundo, a partir del 1 de enero, Adela, tengo que decirle a toda Santa Marta, a los residentes, que vamos a abrirle un espacio a todos los sectores políticos y sociales para que se sientan representados en la administración. La Alcaldía de Santa Marta no es de Humberto Díaz. La Alcaldía de Santa Marta es de los samarios y residentes. ¿Cuál cree usted que es ese motivo principal por el que los samarios deberían darle a usted el voto de confianza? ¿Deberían usted elegirlo como alcalde de la ciudad de Santa Marta? Porque me he preparado para eso. Soy ingeniero civil, abogado, y el pueblo me quiere. El pueblo ha salido, mira hoy masivamente. La gente, cuando yo llego a las casas, dice, doctor, si es para usted, yo firmo. Me imagino que ahora, a partir de esta semana, ya como ya no estamos recogiendo firma, ya terminamos el proceso de recoger firma, me van a decir, doctor, yo voto con usted. Y así lo voy a sentir, porque la gente quiere que yo sea el alcalde de la ciudad de Santa Marta. Candidato, ¿cuál es su opinión respecto a toda la situación que ha vivido la ciudad de Santa Marta en los últimos días? Bueno, la más preocupante es la seguridad. Adela, esto, tenemos una Santa Marta, casi que todos los días están matando a una persona, y es preocupante. Nosotros vamos a pedir, a partir del primero de enero, el acompañamiento de la fuerza pública. Vamos a hablar con el señor presidente, con el ministro de Defensa, porque hay que implementar y acrecentar nuestro pie de fuerza. Necesitamos que la policía haga su labor, que el CTI haga su labor, que tengamos infiltrados dentro de las bandas delincuenciales para poderla desarticular completamente. Vamos a trabajar duro, vamos a llevar la oficina de la alcaldía a los barrios, es la alcaldía al barrio. La ciudad de Santa Marta hoy tiene un problema no solamente de la seguridad, mira lo que nos está pasando con el servicio de acueducto. Los servicios públicos nuestros son malísimos, y eso es una de las metas que tiene Humberto Díaz, hacer el nuevo acueducto. Porque es que, Adela, vemos todo el mundo en las casas cogiendo con botobomba, con baldecito, y eso no es la ciudad turística que nosotros queremos mostrar. Vamos a mostrar una ciudad diferente, una ciudad pujante, una ciudad hace los 500 años engrandecida, una ciudad totalmente turística, una ciudad que genere empleo. Y si generamos empleo, disminuimos la delincuencia. Un mensaje para todos los televidentes, especialmente para aquellos ciudadanos que todavía están incrédulos con el tema de la política. Que crean en Humberto Díaz Costa. Y no es tanto que estén incrédulos, sino, tengo que decirte, hay un resentimiento total en la opinión pública. En los barrios que hemos visitado, en el puerta a puerta, la gente me ha dicho, doctor, es que la solución se convirtió peor que los de antes. Nosotros confiábamos mucho que esta iba a ser la solución, y no fue la solución. Entonces, Humberto Díaz Costa va a mostrar y va a demostrarle al pueblo de Santa Marta que sí se puede comenzar, que sí hay que creer en un candidato de extracción popular. Mi nacimiento en Pescadito da el sector popular, y los estudios que tengo, de verdad que me he preparado para ser el próximo alcalde de la ciudad, y el nacimiento mío en un barrio popular me da para hacer las cosas bien, para no echarle mentira a la gente. Mira que, a nivel nacional, los mejores alcaldes del país son ingenieros civiles. Mi primera profesión fue ser ingeniero civil. Entonces, estamos preparados para dirigir la ciudad de Santa Marta con cero corrupción. En la parte de los contratos que están vigentes, que las obras están inconclusas, vamos a decretar la caducidad de esos contratos. Vamos a exigir a la aseguradora el pago de esas pólizas para que Santa Marta no pierda los dineros y se puedan hacer esas obras. Y lo más importante, vamos a colocar las denuncias penales contra los contratistas y las personas que tengan que ver con el no cumplimiento de las obras. O sea, todo el que tenga que ver tanto de la administración como del contratista, tendrán que responderle a los órganos de control, porque Santa Marta no se puede dejar robar. Nuestra administración va a ser de cero corrupción. Los alcaldes del país, los mejores son ingenieros civiles y yo quiero salir. Y es mi meta, me la he propuesto, de que saldré como uno de los mejores alcaldes de nuestro país.